¡Pero qué cosita! ¡Qué 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 cosita! Muy buenas a todos Peñita, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a ver un vídeo de Fortnite, hace mucho tiempo que no subo Fortnite, más que nada porque no lo juego y porque no es mi modo de juego, pero ya sabéis lo que dije en uno de los últimos vídeos que subí, dije que iba a subir lo que me apeteciera, no me apetece últimamente jugar a la Play Y bueno, hay un suscriptor chicos, como veis en el título, que ha hecho una cosa, se ha pegado un curro que flipa, se ha tirado 10 horas, me ha dicho 10 horas del tirón para hacer el mapa de Hayaket Como todo el mundo me dice que juegue Black Ops 2 y tampoco me apetece jugar Black Ops 2, no digo que no lo vaya a jugar, lo único que digo es que no me apetece, un día me apetecerá, ya haré un directo y subiré un vídeo seguramente Así que nada, esto es lo más cercano que vais a tener de momento a Black Ops 2, ¿y qué es? Pues es el mapa de Hayaket hecho en Fortnite Estáis viendo de fondo el mapa de Hayaket, como es y demás, ¿no? Estáis viendo fotos que hay por ahí Y ahora os voy a poner unas cinemáticas del mapa de Hayaket hecho en Fortnite Lo único que os digo chicos es que apoyéis este vídeo con un pedazo de like y que os suscribáis si no estáis suscritos Y también pues que me sigáis en mi Instagram que está justo aquí abajo, rey, tomajo, barra, baja, y, a, t, para estar a tope de informados en las fotitos topos tu que subo Y nada chicos, si este vídeo veo que tiene mucho apoyo, el suscriptor también tiene hecho el mapa de Nakton Así que seguramente hagamos un directito jugando con suscriptores en Nakton y el Hayaket de Fortnite Que yo creo que es algo que puede estar bastante bien y que es algo diferente Por lo menos para el contenido que yo suelo crear en mi canal Así que nada chicos, peganle un pedazo de like al vídeo Suscribiros al canal del suscriptor que lo tenéis en la descripción Si queréis ver más privadas de Hayaket, más cositas de Hayaket en Fortnite Y poco más, espero que os guste y hasta la próxima Hasta la próxima Vale, tenemos el respawn con sus dos barcazas y en vez de barcaz hemos puesto en Noni dos coches y está bastante bien. Aquí no hay barcas, tío. Tenemos la casa que ahora luego las veremos con detenimiento por dentro, tenemos la parte alta que es bastante parecida, tenemos el balconcito de la primera casa, que bien, vemos que está ahí Kobe, como habéis visto, está bastante calcado, ahí tenemos nuestro jacuzzi, tenemos la zona de en medio de saunas y vamos a ver la movimenta está aquí, está bastante logrado. ¡Ojo! Sus agujeritos en el techo y todo, todo burlado. Intente hacer eso donde tú hacías los bankshots, claro, 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 intentaste hacer ahí, Intente poner eso. Es lo que quiero. Vale, y aquí estamos en el otro respawn que en vez de haber botellas de vino, pues tenemos botellas de champú, linternas, walkies, tenemos, nos ha puesto pues lo que había, ¿no? Lo que, nos ha puesto lo que había, un poquito de todo, un repertorio de lo que, de lo que nos deja Fortnite, y aquí tenemos el respawn de abajo de lanchas, que están las armas para coger. Vale, vale, ahora vamos a ver la casita por dentro, a ver qué tal, la casita, vale, bien. Ojo, tenemos la parte de abajo también, no puede ser, no puede ser, vamos a ver la parte de abajo, me mola, me mola la parte baja, madre mía, este, este mapa ocupa de cojones, ¿eh? Tenemos la parte baja de la zona eléctrica del barco, bastante bien, y como es la zona eléctrica, vamos a mostrar ventiladores y demás, todo bastante ok, muy bien, la rampita, y estamos en la otra casa, aquí estamos en el pasillo típico donde se hacen los astrofes, vale, y ahora vamos a subir a la parte de arriba de la casa, vamos a ir al balconcito, aquí es donde se posiciona a poner los camperos, ojo, aquí tenemos la terracita, que era el arco spawn, joder, qué guapo, tío. Bueno, qué curro lleva esto, eh, vale, aquí tenemos el balconcito, y vamos a ver la otra casita, a ver qué tal está, eh, a ver si puedo entrar, porque yo esto no sal la vida, subimos por la escalita, y tenemos la parte de arriba, iba a decir, aquí falta una cama, pero no, aquí está la cama doble, vamos a empatarnos aquí de ventana a ventana, como en el mapa de Hiyaket, seguimos por aquí, bajamos, y tenemos el balconcito que enfoca a la parte baja del mapa de Hiyaket, bastante, bastante fresco, y ahora vamos a echar una privadita, a ver qué tal se nos da. Dios, qué guapa está la ballesta, tío. Sí, esta ballesta mola. Vale, 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 ya está, vamos a matarnos, vamos a matarnos, ven aquí dónde estás, ahí no hay minimapa. No, es la cosa, ojalá se pudiera evitar. Guau, 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 vale, 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 te voy a dar la del pulpo, Lory, prepárate. ¡Uh! ¡Uhh! ¡Quita 40! ¡Quita 40, tío! ¡Vamos, ahí! Vale, vale, fíjate, vamos a usar las tres armas, vale, que he dicho, sniper, a las tres, a alguien que después, yo voy a intentar ir matando con todas, pero puedes usar la que quiera. Podemos hacer aquí, privaditas con suscriptores. ¡Woo! Podemos hacer privaditas con suscriptores. ¡Jejeje! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Me molas! No tenía pensado, digo, pues hago algún directillo que otro jugando con suscriptores a esto. ¡Claro, tío! O sea, es que... ¡Uh! ¡Madre mía, qué encuicazo! ¡Niño! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Quién soy, tío? Escúchame, esto es para hacer un directo, tío. Esto es para hacer un directo, nano. ¿Y aquí cómo puedo invitar a los suscriptores? Eh... Se pueden un... Se pueden ir uniendo. El máximo es 16, pero ya ves tú, pongo 16 respawns, lo pongo en contra todos... ¡Qué guapo, tío! ¡Woo! ¡Me encanta, nano! ¡Madre mía! ¡Es que buena! ¡Me mola, nano! Ahora un poquito de ballesteo. ¡Comí mola, tío! ¡Y hay un montón de sitio guapo para hacer cosas guays, tío! Antes de hacer un directo Voy a subir el vídeo Y cuando lo suba Si tiene mucho apoyo, directo Estaba muerto Es que con la ballesta lo malo es que Que quita No lo puedes poner ahora a 40 Creo que lo puedo poner a uno de vida Pero tengo que acabar la partida Vale, prepárate que te vas a llevar un buen pepinete Va, va No, tiene muy poca caída de bala ¡Eh! ¡Hostia! ¿De dónde disparas? ¡Hostias, tío! ¡Wa! ¡En la cabeza, ¿no? ¿En la cabeza? Sí, 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 así en la cabeza ¡Wa! ¡Qué buena, tío! Es que me la vas a enferchar Y vas a tener un vídeo que guapo yo era Bueno, la cosa es esa Que tengas un buen vídeo ¡Dios! ¡Qué lástima! ¡Ay! ¡Qué buena! Ah, por lo menos, si te mato con la ballesta Ya sé que un... O sea, si te doy con la ballesta Ya sé que... Sí, una bala ¡Dios! ¡Qué buena, tío! ¡Te voy! ¡Wa! ¡Wa! ¡Nosco, pato! ¡Buenosco! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buenosco, joder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bola! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos, ahí, SONE! ¡Siete bajitas! ¿A cuántas la hacemos? La hacemos a 20 Luego lo recorto lo dejo más ¡Ojo! Sí, vale, vale ¡Uy! ¡Ostras! No sé si se puede tirar respawn Sería un... ¡Guau! Desde aquí se puede hacer cosas guapas, tío ¡Uy! 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 ¡Las balas! ¡Las balas! ¡No sé cómo no te dao! Pues eso, eh, que no sé cómo no dan ¡Wa! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! A ver, he saltado 80 veces, tan claro que... Era fácil que una vez la llevara ¡Me mola mucho, tío! ¡Me mola mucho esta mierda, tío! ¿Quién quiere ballesta, no? ¡Quién es ballesta! ¡Va, va, ballesta! ¡Ah! ¡A punto, IOSONE! ¡Vamos ahí! ¡Qué malo que soy! ¡Ah! ¡Tío, te... ¡Aaah! ¡Tavía pasaste una pierna! ¡Qué mierda, tío! Estaba botando en la mesa, en la silla, tío Pegando saltos de verdad, eh ¡Vamos, siete, siete! Yo llevo ocho ¡Ojo! Se está poniendo la cosa tensa, ¿no? Vamos a tener que sacar... ¡Un poquito! ¡No! ¡Vamos, Gisole! ¡Hay que sacar un poquito el hierro a pasear! ¡Mierda, ya te he visto! ¿Te he visto? ¡Oh! ¡Qué mierda, tío! ¡Qué perra, tío! ¡Estaba apuntando, nano! ¡Qué buena! ¡Noscoop Headshot! ¡Mierda! ¡Estaba apuntando, tío! ¡Qué perra! ¡Ostras! Podría poner el lanzaventosas, tío ¡Ostras! ¡Es verdad! ¡Wow! ¡Lanzaventosas, tío! ¡Está guapísimo, nano! ¡Ya ves! ¡Sí, sí, sí! ¡Lanzaventosas! ¡Lanzaventosas! ¡Y ballesta, nano! ¿Sabes? Si la vida, a uno Tengo que mirarlo Creo que sí se puede Creo que sí O a uno O a cuarenta ¿Sabes? ¡Chuflazazos! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí va, Yesore! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, Yesore! ¡Ahí va, Yesore! ¡Ahí va, Yesore! ¡Ahí va, Yesore! ¡Qué pepinazo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No podía dejar que te fueras! ¡No podía dejar que te fueras! ¡No podía dejar que te fueras! ¡Mira, qué cabrón! ¡No! ¡Mira, Dios, Dios! ¡Será capaz de meterle un ballestazo y que me mate! ¡Sin querer! ¡Uf! ¡Bajajaja! ¡Ay! ¡Te estaba... Te escuchaba, tío! ¡Estaba ahí calladito, tío! ¡Vamos, que tengo una partida que preguntar! ¿Cuánto llega? ¡Pum! ¡16! ¡Fuu! ¡Vamos empates, eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vale, vamos empate! ¡Ahora! ¡A ballesta hasta 19! ¡A tope! ¿Vale? ¡Vale! ¡Uf! 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 ¡Vamos! ¡O 60! ¡Hell Show! ¡Me mola! ¡Venga va! ¡Uah! ¡Que cabrón en toda la cabeza! ¡17, 17! ¡Está la cosa tensa! ¡Vamos, ahí, Essore! ¡Que bien! ¡No! ¡Me toca recargar! ¡Vamos! ¡Nooo! ¡¡Que había disparado! ¡Que había disparado! 18, 18 Si, ahora si Ahora si, momento épico Oh Que cabrón, tío, estaba soplando Estaba soplando en el joystick, tío, que se me estaba moviendo Solo para los lados Vamos, eh, como te ha matado Una Si, porque estaba 10, que antes me habías empezado una Última baja, el que la haga Gana, que la hará Te veo Dios Nos hop Si, si, vamos a no Dios Trixo, no puede ser un Trixo desde aquí A ver, espérate ¿Dónde estás? En el balcón, ¿no? Vamos, vamos, vamos Vamos, ahí Mi primera partida en Fortnite En Fortnite de The High Jacket Espero que haya muchas más Me ha molado mucho, tío Pues nada, tío ¿Quieres decir algo, Nuri? Pues... Casi un placer, tío Hombre, el placer ha sido mi Hombre, el placer, tío, 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 t